Hola amigos, la mayoría de las canciones que con frecuencia escuchamos utilizan para acompañar una determinada melodía, acordes mayores o acordes menores. Ya sabemos que un acorde es una combinación de notas que forman una armonía única y que pueden ser tocadas a la vez o en arpegios. Es por eso que estos acordes son los primeros que nos aprendemos cuando queremos tocar la guitarra o el piano, que son dos de los instrumentos más importantes para el acompañamiento de canciones. En este vídeo queremos enseñarles todos los acordes mayores y los acordes menores, que luego, a través de varias progresiones y con determinadas reglas armónicas, podremos combinarlos para interpretar una canción conocida o crear una si tenéis el gusanillo de la composición. Comenzaremos por los acordes mayores. Aquí no nos detendremos en aprender la teoría que ya hemos explicado en vídeos anteriores. Basta con decir que un acorde mayor se forma con el primer grado, el tercero y el quinto grado de su escala mayor. Por ejemplo, en el caso del do se forma con la primera que le llamaremos tónica, la tercera nota que le llamaremos mediante y el quinto grado o la quinta nota de su escala que se llamará dominante. Por tanto, el acorde de do mayor se forma tocando el do, el mi y el sol. Por deducción, podemos entonces saber el resto de los acordes mayores si aumentamos un semitono a cada una de las anteriores. Y así tendremos el acorde de do sostenido mayor aumentando cada una de ellas. do sostenido, del mi pasa al fa y del sol pasa al sol sostenido. Y ahí tenemos entonces el acorde de do sostenido mayor. Así sucesivamente, este sería el re mayor, re sostenido mayor, el mi mayor, el mi mayor, fa mayor, fa mayor, fa sostenido mayor, sol mayor, sol sostenido mayor, siempre un semitono. Aquí sería entonces el la, pasamos del do al do sostenido, y del re sostenido al mi. Este sería el la mayor, la sostenido mayor, y por último el si mayor. Ya tenemos todos los acordes mayores. Do mayor, aquí voy a poner con la mano izquierda voy a poner cada una de las tónicas, y aquí voy a poner las tres notas del acorde. Este sería ahora el do sostenido mayor, subo, cada uno un semitono, re mayor, re sostenido mayor, mi mayor, fa mayor, fa sostenido mayor, sol mayor, sol mayor, sol sostenido mayor, la mayor, la sostenido mayor, y si mayor. Con los acordes menores pasa algo parecido. Si utilizamos la misma escala mayor, basta con disminuir el tercer grado del acorde mayor para formar el acorde menor respectivo. Así tendremos que el acorde de do menor se forma con las notas do, mi, que lo disminuiremos, mi, mi bemol, y el sol. Observen que ha sido la tercera nota del acorde de do la que he disminuido. Recuerden que en música disminuir significa medio tono atrás y aumentar significa medio tono adelante. Aplicando la misma técnica deductiva, donde aumentamos cada nota un semitono, podemos saber el resto de los acordes menores. Así tendremos el acorde de do sostenido menor, el acorde de re menor, lo mismo que habíamos hecho con los acordes mayores. Podemos hacer aquí ahora. Mi menor, fa menor, fa sostenido menor, sol menor, sol sostenido menor, la menor, la sostenido menor, y por último el si menor. Y ya tenemos los acordes menores. Do menor. Aquí recuerden que estoy poniendo siempre solamente la tónica, que puedo ser una octava completa o sencillamente una nota. Do menor, do sostenido menor, re menor, re menor, re sostenido menor, mi menor, fa menor, fa sostenido menor, sol sostenido menor, la menor, la sostenido menor, y por último si menor. Ya tenemos todos los acordes mayores. Doce acordes mayores y doce acordes menores para interpretar las canciones que querramos.